Hola, mis queridos hermanos, hoy es miércoles. Bienvenidos esta mañana a Miel TV. Estamos estudiando la lección que corresponde al día miércoles y nos viene hablando acerca de textos y contextos. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra. En esta mañana nos hemos levantado con el firme propósito de alabar, glorificar y bendecir tu nombre, Señor. Permítenos en este día ser guiados por tu santa presencia y que tus santos ángeles nos acompañen cada momento en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Querido Dios, queremos en esta hora abrir tu palabra, pero queremos recibir sabiduría y entendimiento de parte del Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, textos y contextos nos viene hablando la lección que corresponde a esta mañana de miércoles. Y algunos pasajes que encontramos para poder analizar están en Génesis 1.27, en Génesis 2.7 y de nuevo vamos entonces a Génesis 2.15 al 23. En estos pasajes encontramos precisamente el término Adán o Adán. En hebreo se escribe Adán. Pero queremos aprender cómo usar el contexto. Necesitamos poder leer lo que está inmediatamente alrededor del texto que estamos leyendo. Por ejemplo, el capítulo 1 de Génesis y el versículo 27 nos dice, y creó Dios al hombre, a imagen suya los creó, varón y hembra los creó. Pero en el versículo anterior, en el versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Ahora bien, ¿cómo podemos entender este pasaje? La palabra Adán en realidad debe traducirse como humanidad. En otras palabras, lo que Dios dijo en Génesis 1.26, hagamos a la humanidad. En el versículo 27 nos dice que Dios creó a la humanidad, varón y hembra los creó. Es decir, que en este contexto debemos entender la palabra Adán como humanidad. Pero cuando vamos al capítulo 2 y el versículo 7 debemos entenderlo como que Dios estaba creando primeramente al hombre porque todavía no había creado a la mujer. Así que en ese contexto, Adán, y allí dice que Dios tomó polvo de la tierra, que en este caso es Adama. Y Adama significa tierra. Ustedes dirán, bueno, pero nos están enseñando muchas cosas raras. Bueno, en un grupo que estamos estudiando ahora estamos enseñando acerca de que Eretz es la palabra que corresponde al planeta Tierra. Se ve es una palabra que corresponde a una porción más pequeña de tierra, más esencialmente refiriéndose al jardín del Edén. Y también tenemos Adama que se refiere al polvo de la tierra, a hacer polvo de la tierra, mojarlo, como en el caso del capítulo 2, versículo 7 de Génesis. Es decir, que existen varias palabras para identificar la tierra y no como planeta. Existen diferentes, como en inglés. Para hablar de Señor, usted puede decirlo de muchas maneras. Cuando usted habla del Señor, Dios, la palabra cambia, es Lord. Y cuando usted habla de un señor, un vecino que es un señor, usted le llama Mister. Y cuando usted está hablando de un señor que es su jefe o de rango militar, es Sir. Existen esas categorías. En el hebreo existen estas categorías para hablar de tierra. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Génesis 1.1, y Dios, Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra para tierra allí es Eretz. Y Eretz significa planeta tierra, una porción grande de tierra, el planeta tierra. Luego el capítulo 2 dice que Dios creó un CD, una parcela, una porción de tierra más pequeña y la cultivó con árboles frutales. Esto se refiere básicamente a una porción más pequeña de tierra, que implica, es una referencia directamente al jardín de Edén. Pero también aparece la palabra Adama, que en el capítulo 2, versículo 7 aparece, cuando Dios toma polvo de la tierra y comienza a hacer lodo para formar al hombre al cual le daría vida. Y este es Adama. Y de Adama proviene el nombre Adam, que significa humanidad, pero que también significa hombre. Es decir, al género de la humanidad o al género del hombre. Pero luego aparece la mujer, que cuando la Biblia aparece, habla de Adam en el Antiguo Testamento, casi siempre se está refiriendo al hombre y a la mujer, a no ser que el contexto inmediato esté explicando que no se trata de una mujer, sino de un hombre en particular. Esto es lo que encontramos entonces en el capítulo número 1, versículo 27, donde Dios habla del género humano, cuando habla de Adam, cuando Dios se dispone a crear al hombre. En el capítulo 2 y el versículo 7 encontramos a Adam, pero ahora lo encontramos con relación al hombre siendo creado. Y de nuevo, en el capítulo 2, versículo 15 al 23, vemos entonces cómo Dios tiene que crear a la mujer del hombre. Y en este caso, Adam sigue siendo interpretado como hombre. Pero en muchos lugares en el Antiguo Testamento, Adam también representa humanidad. ¿Cómo entendemos entonces cuándo Adam es usado para un hombre y cuándo Adam es usado para el género humano? Casi siempre está precedido de un artículo que sería Ha-Adam o el hombre. Y algunas veces, inclusive con ese artículo, se debe entender de que está refiriéndose a la humanidad, porque el artículo puede ser masculino o femenino. En este caso, en el hebreo no hay artículos masculinos ni femeninos, todos son neutros. Por lo tanto, a la hora de decir Ha-Adam, bien puede estar diciendo el hombre o la humanidad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sabemos que Ha-Adam también puede referirse a un hombre en particular, o a Adán en este caso, porque en el Nuevo Testamento Jesús, Jesús, Juan y muchos autores del Nuevo Testamento, hablan acerca de Adán. O sea, Lucas y Pablo en Romanos, habla del Antiguo Adán, del Primer Adán y del Segundo Adán, y no está refiriéndose específicamente a la humanidad, sino al Primer Adán, que fue el primer hombre creado, y el Segundo Adán, que es Jesús, que viene a resolver los problemas que aquel había cometido, que el primer Adán había cometido. Por un Adán entró el pecado, entró la muerte, entró todo lo malo, y por el Segundo Adán entra la esperanza de salvación a la raza humana, al hombre caído en pecado. Es decir, aparece Adán como el primer hombre, el que falló, y Jesús como el Segundo Adán, el que resistió la tentación y venció. Ahora bien, en estos pasajes lo que encontramos nosotros entonces es prácticamente una gran verdad. El primer Adán nos falló, según lo que nos dicen Romanos, capítulo 5, versículos 12 hasta el 19. El primer Adán nos falló. Él se fue por allí, decidió comer del árbol prohibido, y de esa manera nos heredó una naturaleza inclinada al pecado. Por esa razón es que cuando nosotros crecemos y ya llegamos a una edad de raciocinio, entonces nuestra naturaleza se inclina a lo malo. Y es allí donde nosotros tenemos que tomar decisiones, si pecar o mantenernos obedientes al Señor. Pero casi siempre, en la adolescencia, al no haber recibido una guía especial espiritual desde el comienzo, decidimos y sucumbimos en el pecado a la mayoría de nosotros. Solamente nuestro Señor Jesucristo, por la presencia del Espíritu Santo desde su niñez, pudo mantenerse firme ante los embates del enemigo. Nosotros hemos recibido del segundo Adán la oportunidad de ser fieles de nuevo, la oportunidad de mantenernos en el camino de la fidelidad y de la obediencia a Dios, porque Jesús es nuestro máximo ejemplo. Él lo logró en el desierto cuando fue tentado por Satanás, y eso significa que nosotros, bajo la poderosa dirección del Espíritu Santo, también podremos vencer. Que Dios nos bendiga en esta hora, mis hermanos, y que Dios bendiga nuestro día. Que Dios esté a tu lado.